está por detrás. Y claro, en 1957 él lo que va a hacer es justamente por primera vez aparece esto de aquí, esta figura que sería de hoy en día de prototipo de los agujeros de gusanos. Entonces aquí podemos ver en su trabajo, junto con un estudiante, aquí nos dice el equilíbrio. Él está pensando, por ejemplo, imagínense los chicos que han llevado el electromagnetismo, saben que si nosotros tenemos una partícula cargada positivamente y negativamente, entonces el campo eléctrico sale de la positiva y llega a la negativa. Pero imagínense algo parecido, si ahora esto de aquí no solamente viaja por el espacio, sino también hay algún túnel, ¿no es cierto? Un puente que entra por ese lugar y sale por el orden. Y eso es lo que él lo llamó, como si fuera, o también hizo traducción que sería el agujero de gusano. Pero lo que yo quiero remarcar es de que todas esas ideas en realidad no aparecen de nada, sino que detrás de ahí hay una necesidad, hay una necesidad y hacía desde la perspectiva física o matemática de resolver un determinado problema o introducir un nuevo formalismo para entender un determinado proceso. Y que ahí viene en esa serie de hecho. Bueno, entonces, bueno, ese era tan creativo, es Willer, ¿no es cierto? En realidad, él es famoso por eso, ¿no? Lo que él lo propuso fue en esto de aquí, ¿no es cierto? Nosotros sabemos muy bien de que no solamente en la manzana, sobre todo, en la manzana yo no soy tan familiar, pero yo soy familiar de más papas, por ejemplo. Cuando tienes una papel mensa y un gusano entras, ¿no es cierto? Por un determinado lugar y sale por otro, ¿no es cierto? Y ahí viene ese nombre de un recierto de agropeo de gusano. ¿Está bien? Entonces, creo que, claro, más adelante yo voy a demostrar una cosa muy importante. Primero, para que existan estos de aquí, estos espacios que están como aquí, tienen los espacios que están encontrando. Y sobre todo, esto de aquí, este túnel que está aquí, tiene que tener ciertas propiedades y hay que introducir cierta clase de materias. A eso de ahí para que pueda existir. Y lo más importante, todos estos de aquí, antes de en 1935, Einstein y Russell van a introducir, pero no en forma de, en realidad no de esta forma, sino como un puente, o sea, entre dos regiones asintoticamente raras. Es más, eso de ahí yo lo voy a contar en la siguiente vez. Muchas gracias. Por ejemplo, ustedes de repente querían ver todas las, en el último, las figuras, en los últimos conceptos. Entonces, les pido un poco de paciencia porque yo lo que quería remarcar es dar lo siguiente. Todas estas ideas que se tienen en realidad no son simples extrapolaciones, no son ideas que salen de nada, sino que en realidad, primero, están basados esencialmente en matemática. Está basado en relatividad general. No aparecen esos conceptos, por ejemplo, no van a aparecer estas ideas en la gravedad newtoniana, solamente va a aparecer en la gravedad Einstein, donde la materia, la energía y el espacio-tiempo están intrínsecamente conectados. Uno depende del otro. ¿Está bien? Y ahí, no es cierto, también quería mostrarles que esas ideas aparecen por una necesidad, por querer introducir ese concepto de topologías de formas medio extrañas, de fuentes en la geometría, en la topología a la física. ¿Está bien? Entonces, ahora sí, en la próxima yo les voy a contar la continuación que si tienen preguntas, por favor, podemos conversar. No hay problema, o sea, no se preocupen, hay una cosa fundamental. ¿Cómo podría pensar que una pregunta va a ser tan trivial? Muchas veces no es así. Las preguntas triviales son las más difíciles de responder. Entonces, no tengo miedo. Sí. Yo no tengo una pregunta, pero ahorita recién escucho a usted, o sea, dígame, o dónde entra, sale alguna situación, de movimiento, de traslado, en fin, o de comerse a las cosas que están cercanas. Sí, o sea, sí. No.